Leire Olaverría ha sido una de las alegrías de los Juegos Olímpicos de Pekín. Su más que meritoria medalla de bronce no ha pasado desapercibida y nos ha llenado de orgullo a todos los aficionados vascos. Cespa Ferrovial también está encantada con Leire. Esta compañía lleva tiempo apostando por el ciclismo en pista y patrocina al equipo Cespa Euskadi conjuntamente con Bat Basque Team, equipo en el que se encuentra nuestra medallista. El esfuerzo y sacrificio de la ciclista de Icazegueta, así como de los demás participantes del equipo Cespa Euskadi, ha dado sus frutos. Leire Olaverría empezó hace solo cuatro años en el ciclismo en pista. Y en ese periodo de tiempo tan corto ha conseguido meterse en la élite mundial. Cespa Ferrovial no quiere detenerse aquí. La medalla de Leire Olaverría tiene que ser un acicate para seguir trabajando y esforzándose para que en un futuro, tanto Leire como el resto de participantes del equipo tengan más éxitos y toda la afición goce con ellos. Cespa Ferrovial, en colaboración con Bat Basque Team, apoya al deporte vasco de alto nivel.